La diversidad se celebraba el pasado viernes en Córdoba por todo lo alto. Tras una semana de diversas citas donde el colectivo LGTBI ha sido el protagonista, la guinda del pastel la ponía dicho colectivo con una celebración en la que no faltó el buen ambiente, la música, la reivindicación y sobre todo la diversidad. La bandera con los colores del arco iris ondeó en el ayuntamiento de la ciudad, como ya ocurrieran años anteriores, y tras una marcha que llenó de color las calles del centro, la plaza de la corredera fue el escenario de la fiesta de la diversidad. Con la lectura del manifiesto por parte del atleta cordobesa Belén Recio y con un concierto se dio por concluida la fiesta de la igualdad, en la que hubo tiempo para la reivindicación, ya que a pesar de que se ha avanzado mucho en temas de igualdad para el colectivo LGTBI, quienes forman parte del mismo consideran que aún queda mucho camino por andar y muchos logros por conseguir. A lo largo de la semana la caravana de la igualdad ha recorrido los distintos barrios de la ciudad y las zonas periféricas, llamando a la ciudadanía a la celebración del 28 de junio, una fecha marcada en el calendario con colores, con muchos colores, tantos como requiere la diversidad. Bajo el lema, con nuestros derechos no se negocia, la tercera marcha por la diversidad quiso homenajear a aquellas personas que llevan 50 años luchando por los derechos de quienes forman parte del movimiento LGTBI. La ola de calor no fue un impedimento para que cientos de personas formaran parte de la celebración del Día del Orgullo, que una vez más ha contado con el apoyo de la ciudadanía en Córdoba, una ciudad que hoy sigue apoyando la diversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Life has given me so much Gave me hearing and memory To record nature's melody I hear the crickets and canaries And giant hammers pounding Thunder resounding And the cry of the starling And the sweet and tender voice Of my own dear darling Gracias a la vida Gracias a la vida Life has given me so much Tired feet for traveling And roads for unraveling I wandered through the cities The prairies and the mountains Saw the streams and the fountains And my sweetest hours Were on the street where you live In your house With your garden flowers Gracias a la vida Gracias a la vida And the block of the st stock And the esta noche Y en la luz And the thing about Others have given me so much The climb and the sun For the true and tender voice And my home That's the dream I want to drink To theandro As the marina And the bottom The wind And the sky And the sky And the sky Gracias a la vida Gracias a la vida Life has given me sopa Gracias a la vida Gave me all of the laughter And the weeping that comes after So I can perfectly distinguish The joy from the sorrow Two things I borrow To make melody I hold the guitar When you gave the song to me Es el canto de ustedes Que es mi propio canto El canto de todos Es el mismo canto Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Es el mismo canto de todos